Ya un año de amor, es mucho mejor que estar solo Un sentimiento dulce en tus brazos, tan estrella fugaz que va al corazón Lloviendo por días y no estás, soy un prisionero de la mar Por ti me estoy quebrando a tu alrededor Mi amor aclara tu corazón, estoy solo pero tú me salvas Y extiendo mi mano por la tuya frío Pero enciendes fuego en mí Tus labios besarán con contacto de amor Hay más aún, tengo que hablar Y lo que haré es resignarme Por ahora resignarme Y no te quiero Nadie dijo que el amor lastima Si el dolor está cerca del placer Y lo que haré es resignarme A tu amor Resignarme de amor Ya un año de amor Es mucho mejor que estar solo Un sentimiento dulce en tus brazos Tal estrella fugaz que va al corazón Lloviendo por días Y no estás Soy un prisionero del amor por ti Me estoy quebrando a tu alrededor Y lo que haré es resignarme No me estoy quebrando a tu alrededor La vida No me estoy quebrando a tu alrededor No te voy a dejar de estar en tu alrededor Lo que no te voy a dejar de estar en tu alrededor Gracias por ver el video.